Las imágenes corresponden a un dron de televigilancia que realiza un sobrevuelo en la comuna de Hualqui. Son cerca de las 3 de la madrugada, es decir, ya está en vigencia el toque de queda. Sin embargo, el dispositivo detecta movimiento si a un vehículo que se acerca a la ribera del río Bío Bío. De hecho, la cámara térmica del equipo es la que permite confirmar que en el lugar se reúne un grupo de sujetos, así se logra precisar su ubicación en medio de la noche. Estaban en el borde del río, así que se efectuó un procedimiento junto con el ejército, con carabineros, y efectivamente estábamos apoyados por un dron. Un dron que finalmente permitió detener a 18 personas. Todos incumplían el toque de queda en medio de la emergencia por la pandemia de coronavirus con un solo propósito. Estaban a la orilla del río realizando una fiesta en tres o cuatro vehículos de acuerdo a la investigación que se está realizando, los cuales fueron posteriormente detenidos. Los detenidos quedaron apercibidos a la espera de ser citados por el Ministerio Público que inició una investigación. El gobierno presentó una denuncia contra los autores. Hemos presentado como gobierno una denuncia para que se investigue la responsabilidad, recordando que nuestra legislación establece en el Código Penal, en el artículo 318, un delito asociado a quienes incumplan pongan en peligro la salud de la población. En 27 días de estado de excepción en la región del Bío Bío, 994 personas han sido detenidas por infringir el toque de queda y 301 por burlar la cuarentena. Una cuarentena que desde este jueves a las 22 horas se levantará en San Pedro de la Paz y Hualpén. Ambas comunas superan los 80 casos cada una a la decisión de género de disconformidad. Es una tontera en realidad que se levante la cuarentena porque con suerte se ha respetado. Yo al menos que vivo en un piso más o menos alto veo aquí como la gente se pasea de repente. Es un poco imprimente, debería durar un poco más porque bueno, está todavía el tema del riesgo. Por supuesto que estamos en desacuerdo de esta medida que ha tomado el gobierno, dado que Hualpén es la comuna que va encabezando una mayor cantidad de contagios. Nos parece bien desde esa perspectiva, pero las sombras vienen en el sentido de que el invierno también trae como consecuencia otra combinación de complicaciones. Por ahora se levanta la cuarentena, se mantienen los cordones sanitarios, también el toque de queda que suma más de 900 detenidos en la región, así como estos 18 sujetos que ahora se exponen apenas de entre 61 y 541 días de presidio y multas de hasta un millón de pesos.